Siempre pensé que algún día perdería muchas cosas, se pierde la juventud, se pierde la belleza, se perden personas que vienen y van. La confianza la puedes perder, pero no por lo que opina la gente, la confianza la puedes perder porque por ti. Han pasado ya varios días desde que la cantante colombiana Shakira y el jugador del Barcelona Gerard Piqué anunciaron su separación, después de una infinidad de rumores, los cuales señalaban a Gerard como el responsable de esta ruptura. Shakira y Piqué dejaron muy en claro desde un inicio que su principal prioridad son sus hijos Sasha y Milán. Aunque la pareja mantuvo una relación sentimental por más de 12 años, ellos no dieron ninguna otra explicación a través del siguiente mensaje. Lamentamos confirmar que nos estamos separando por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad. Pedimos respeto a la privacidad, gracias por su comprensión. Ahora son los fanáticos de Shakira quienes han puesto en evidencia que la relación entre la cantante y el jugador ya venía en declive, desde hace ya un buen tiempo. Y es que Shakira en varias ocasiones le había dedicado bonitos mensajes a Piqué a través de redes sociales y él simplemente la dejaba en visto. La última sucedió hace apenas 3 meses. Shakira lo felicitó en redes sociales por sus 600 partidos de fútbol jugados, dejándole un muy bonito mensaje. Sin embargo, ella no obtuvo ninguna respuesta por parte del jugador. En ese momento Shakira escribió 600 partidos. No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que solo Dios conoce. Y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Este no ha sido el único mensaje que Piqué ha ignorado. Ya que para la celebración del Día de San Valentín de este mismo 2022, Shakira publicó una imagen con Piqué para celebrar el Día de los Enamorados. El español no interactuó con esta publicación de ninguna manera, aunque ninguno de los dos ha dado los verdaderos motivos por los cuales ellos se están separando. Los rumores de infidelidad por parte de Piqué siguen creciendo día con día. Hace unas semanas, Susy Cortés, mejor conocida como Miss Boom Boom, una chica que hace contenido para adultos, aseguró que Piqué le enviaba mensajes pidiéndole las medidas de su retaguardia. A través de una entrevista, la brasileña mencionó, Cuando Piqué se enteró de mí, me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil, me mandó un mensaje directo a mi Instagram, que se borraba todos los días. Él me preguntaba cuándo volvería a Europa y siempre me preguntaba cuánto me medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi. Por otra parte, también se rumora que el futbolista español le puso el cuerno a Shakira con una joven rubia de 22 años, a la cual supuestamente conoció en un centro nocturno en Barcelona. Según medios españoles, este lugar se llama La Traviesa. Y es que conforme más van pasando los días, más detalles se dan a conocer sobre la relación y la ruptura de Shakira y Piqué. Justamente esta semana, algunos paparazzis captaron a Shakira mostrando sus esculturales piernas, en medio de este gigantesco escándalo, por lo que muchos medios están diciendo que cómo Piqué le pudo poner el cuerno a pedazo de mujer o nonona que había tenido durante 12 años a su lado. Mientras tanto, en el programa El Gordo y la Flaca, un reportero afirmó que supuestamente Shakira contrató a una agencia de detectives para estar siguiendo a Piqué, y fueron ellos los que encontraron al jugador de fútbol poniéndole el cuerno a la colombiana. Como era de esperarse, toda esta información no se ha confirmado, pero tampoco se ha negado. Y aunque Shakira y Piqué afirman que guardarán silencio por el bienestar de sus hijos, ahora más que nunca se están diciendo noticias y noticias por parte de los dos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.